Gracias por seguir en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Se realizó el foro de implementación del Acuerdo Final para la Paz en la UCEBA, organizado por los estudiantes de Derecho. Este primer foro abordó temas como los derechos humanos, la justicia transicional y la situación de las víctimas en etapa de post-conflicto. El foro como tal nace como una iniciativa de investigación del curso de Derechos Humanos III, del programa de Derecho y de los cursos de décimo semestre, en un ejercicio articulador que estamos implementando para potenciar la capacidad investigativa de nuestros estudiantes. En ese contexto se genera un trabajo investigativo por parte de los estudiantes y se invitan a personas externas que puedan contribuir al foro y se le da espacio a uno de los docentes, en este caso soy yo, para realizar una ponencia acerca de implementación del Acuerdo Final para la Paz. En ese sentido el objetivo era básicamente generar una explicación de los puntos que contiene el acuerdo y cómo va la implementación de ellos. En ese sentido tenemos un ejercicio muy interesante por parte de los estudiantes y de la comunidad académica de la UCEBA al atender y queremos agradecer la presencia también de las organizaciones de víctimas que atendieron el día de hoy y de la comunidad tulueña en general. La implementación del acuerdo, el tema de las tierras y las problemáticas que dieron origen al conflicto fueron factores claves en el foro. Bueno, hay unos puntos que evidentemente sí presentan un avance como el punto 6 del acuerdo o como el punto 3 del acuerdo que tienen un avance y un nivel de implementación alto, por decirlo de alguna forma. Sin embargo hay puntos como el punto 5, el punto de víctimas y el punto 1 de reforma rural integral que ha tenido unos contratiempos de índole político, de índole administrativo, de índole presupuestal que han mellado precisamente la eficacia de dichas reformas y de la implementación de lo que se acordó en dichos puntos. En ese sentido el balance es un balance agridulce, no se puede decir que no se ha hecho nada pero tampoco se puede decir que la implementación va bien. El índice de pobreza rural y urbano, la acumulación primitiva, el uso de fuerzas y acumulación excesiva, así como el desplazamiento forzado fueron temas de análisis. Ese es el propósito de la UCEBA y la proyección social a la comunidad que tiene, generar espacios de diálogo académico y social para poder dar cuenta desde la academia cómo va este tipo de procesos que son de relevancia y tienen una importancia central para entender la vida política y la vida social del país como tal. Entonces en ese sentido yo invito a todos los televidentes de que cada vez que haya este tipo de espacios asistan, porque la educación para la paz como tal y el generar paz no simplemente significa el criticar o significa el estar de acuerdo con una posición política sino hacer parte de esa formación en cuanto a las reformas que se van generando y generar esos cambios de actitudes y comportamentales que pueden dar una transformación al actuar del individuo como tal. El foro trata otros temas como la JEP y la situación actual de los excombatientes.